Llegando a Ciudad de México, visitamos algunos lugares como el Ángel de la Independencia, el Bosque de Chapultepec, el Monumento a los Niños Héroes y por supuesto que entramos a conocer y a saber un poco más de la historia del Castillo de Chapultepec. Vamos a entrar al Castillo de Chapultepec y ahora como que están vendiendo los boletos aquí en este pequeño castellito, antes era directo allá en la entrada, pero yo creo que por COVID tal vez, los vamos a comprar aquí. Bueno ya, ya pasamos nosotros y como traemos la tarjeta de estudiante, nos dejaron pasar gratis, así que si vienen para acá pues echan en la cartera y si no traes, o sea normalmente te cobran $80 pesos, pero con la tarjeta de estudiante pasas gratis. Sabía que los Niños Héroes pues eran niños, pero jamás imaginé que tan pequeños, Juan Escutia, 20 años, Juan de la Barrera, 19 años, pero luego vemos aquí Francisco Márquez, 13 años, y Agustín Melgar, 18, Vicente Suárez, 14 años, wow, estaban bien pequeños. Nos vamos a subir a una trajinera, pero está chispeando, así que tal vez no grabo mucho, pero luego voy a ir grabando cachitos. Es que con este clima se amerita. ¿Qué se amerita? ¿A qué onda? ¿Se amerita o no se garrita? En 120 en la Caguamba. ¿Cuánto vale 40? 120 compare. Todos con las copas arriba, se vamos a brindar para que nos sigamos pasando chido todos. ¡Salud! Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Hola! ¡La cadena de la Caguamba! ¡Muyores! ¡Por qué cantando se alegra en el cielo y tolendo los corazones! ¿Dónde están las flores? ¿Con cuál? La amarilla. ¿Cuánto la tienes? ¿Cuánto la bocina? ¿Cuánto la bocina? La bocina, dependiendo, tengo grandes o chicas. ¿Precios? ¿Una chica de cuánto? 350 el tiempo que vaya. Artesanía. Ay, pero cómo es la vacina. Ahí está, le pongo tu nombre, el nombre que gustes. ¿De cuánto? Te las dejo en 30 pesos. Yo soy el que roba menos. Por eso te piden 50 y 80. Es un problema, es un problema, no sé, lo sostengo. Y no es tan hermano, ser enamorado. ¡Besos! 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 Vida es sultana y te lleva por nombre de mi señor Huguen acerca de los puertos los mezcitales bellaque a llorar, ¡y señor! ¡Ciabra del Córdete! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Etro-ro-ro, tro-ro, 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 tro-ro! Los novios, los novios Los novios son menos보다 ¡No vendrán! ¡No vendrán! kingdom коман ¡No! ¡Vete porque causas pena ajena! Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pagues? Solo quiero que te largues ¡De la actividad! ¡No te he confiado! ¡No te he confiado! ¡A la joven que amaba el templo del Pabrio! ¡Quiero que sepas la verdad! ¡No te he dejado de adorar! ¡Ay, hermitiste en soledad! ¡Me han adorado en gritar! ¡Salí corriendo y preguntar! Verás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y a ti te voy a quedar. Viajeros, nos vemos el próximo domingo con un video nuevo. Adiós.